Hola, ¿cómo están? En mi video de hoy vamos a practicar manuals. Ahora aquí ya tengo más o menos mi unita de práctica lista y tengo mi tablita blanca para hacer mi diseño. Este color es un color violeta con un poquito glitter que lo tengo en mis cajitas de suscripción. Cada mes vas a recibir cuatro o más decoraciones para uñas y entre ellas siempre voy a tratar de agregar un color. Nada más cuesta $12.99 si alguien está interesada con todo gusto mándeme mensaje y yo le dejo saber cómo comprarla. Voy a necesitar este pincel también que es de mi marca de Magic Nails. Este es para hacer mano alzada. Es un poco delgadito porque si lo comparas con otras marcas, sí, el mío está un poco más chiquito. Pero siempre lo he dicho, las personas que me conocen más en mis clases, que me conocen más de cerca, yo siempre les digo, no hay correcto o incorrecto. Aquí lo que se trata es que tú lo disfrutes, que a ti te gusta hacerlo y no importa. Si este pincel funciona para ti, compra este. Si no, compra uno que más o menos tú consideres que funcione para ti. Otra cosa que les recomiendo que tengan a la mano es un vasito con agua para estar pintando, para estar limpiando el pincel. Acuérdense también que si este pincel lo estás utilizando para hacer mano alzada con acrílico, pinturas hechas a base de acrílico o de agua, lo más recomendable es que lo uses nada más para eso. Y si también te gusta trabajar con pinturas a base de gel, te recomiendo que tengas otro pincel. Y nunca los mezcles, puesto que este se va a estar mojando y puede ser que se fríe cuando hagas la mezcla o la combinación de gel. Ya sea gel transparente, ya sea gel de cualquier gel que sea, siempre es recomendable no mezclarlo. Aquí voy a utilizar las pinturas de Crystal Nails. Creo que si vas a su página de internet, todavía están a la venta, las puedes comprar ahí. Pero les voy a contar un secreto profundo, que si no tienen este tipo de producto, vayan a la tienda del dólar, los que son de aquí de Estados Unidos. O a las tiendas de pintura y compren la pintura a base de acrílico o la chiquichapa, no importa. Y a la hora de ponerlo en la uña de las clientas, nada más pónganle una capita de pegamento, séquenla bien y ya le dan su capita de gel y no se cae. Pero si ya están listas para invertir, pues esta es una buena marca. Pero también les recomiendo que busquen en diferentes lugares, porque hay muchas marcas y cada marca tiene su diferente resultado. Voy a utilizar poquita pintura blanca y poquita pintura amarilla. En este caso lo puse sobre una base morada para que haga contraste, ¿ok? Y lo primero que voy a hacer es agarrar mi pincel por la parte de la punta, que es la parte más alta. De ahí voy a agarrar mi color más claro y de la parte baja voy a agarrar mi color más oscuro. Dependiendo de qué tan intenso quieres que sea el color, es a la cantidad de color que agarres. En mi caso, mira, si te fijas, agarré la mitad y mitad. Lo voy a mezclar en la palmita de mi mano. No sé por qué me gusta mucho hacer esta mezcla. Esto lo que estoy tratando de hacer aquí es tratar de incorporar los colores juntos. Entonces lo primero que voy a hacer, siempre tengo que tener un punto de apoyo. Y voy a empezar a hacer mi dibujo hacia arriba. Ok, no tan grande. Y voy a hacer varios. Usualmente yo les recomiendo que empiecen haciendo sus florecitas por capas. No hagan toda la florecita porque si se ponen y la hacen, van a tener que agarrar más pintura. Entonces mejor acaben cada capa. Si ya sabes cuántas flores vas a hacer, pues ya mejor termina la cantidad de flores que vas a hacer. Y ya luego te regresas y eso es lo que tienes que hacer. Ahora, en esta parte, si se fijan, hay más amarillo y muy poquito blanco. Si yo quiero, todavía puedo esperarme a que se seque completamente el producto y darle una segunda capa. Por eso de que las que, por ejemplo, compren producto que sea chipichapo, la segunda capa va a intensificar los tonos de los dos colores. Si alcanzan a mirar la diferencia, pues le voy a dar una segunda capa y lo más importante es darle tiempo de secado entre ambas. Siempre no se les olvide hacer tu mezcla. Este se supone que va a ser un botón. Ok. Aquí voy a limpiar mi pincel. Por exceso de producto que se vaya a secar en el pincel. Y ahora, en este caso, voy a agarrar un poquito más de blanco y menos amarillo, porque ahora voy a producir un sombrado. Voy a producir que la parte de adentro es la oscura y es la que le va a dar recesión a mi diseño. Entonces, lo primero que voy a hacer es, si se acuerdan, primero hice mi línea hacia arriba. Ahora la voy a hacer hacia abajo. Lo mismo del otro lado. Es una flor muy chiquita, entonces tienen que tener mucho cuidado con no hacer cantidades grandes. Ahora, en medio, voy a hacerla un poquito hacia arriba para unir los dos petalitos. Ahora voy a hacer lo mismo en la parte de abajo, en la otra florecita. En una línea con cóncava. Y voy a jugar con ella a cerrar mi petalito. Esta se supone que es un capullo, entonces no hay mucho que hacer aquí. Ahora, acuérdense que le voy a dar la segunda capa para darle intensidad a mi diseño. Y no le tengan miedo al producto. Yo tengo mucho tiempo que no practicaba esto, entonces a lo mejor no me queda tan perfecto. Pero el punto es, aquí es divertirse, crear arte y empezar a coleccionar tus diseños. Voy a limpiar mi pincel por exceso de producto. Y ahora voy a agregar más colores porque voy a hacerle la parte del tallo, el resto de la flor. Este es como un azul verde, pero si lo mezclas con el amarillo te va a dar un tono más verdoso. Que es lo que quiero hacer para las hojitas. Cuéntenme si les gustan mis diseños, díganme si aprenden algo o alguna otra cosa que les gustaría ver con todo gusto. He estado un poco alejada de esto porque estoy trabajando en un proyecto bien, bien emocionante. Ya cuando lo tenga con más solidez, les voy a contar y lo voy a tratar de compartir para que se emocionen y tengan ganas de ustedes también echarle ganas en su etapa, lo que sea que estén haciendo, para que les den ganas de hacerlo. Aquí agregué un poquito más de negro porque este verde no me gustó, está muy claro. Aquí se ve bien, se ve padre oscuro, pero cuando lo pones en la florecita así como que se ve muy claro. Entonces voy a usar dos tonos, el verde que ya hice y otro poquito del mismo verde que estoy haciendo. Pero le voy a poner un poquito negro para que se oscurezca. Tienes que tener cuidado porque si le pones mucho negro, termina viéndose bien negro. Y no está mal si es lo que quieres hacer, pero si no es lo que quieres hacer, pues sí se va a ver medio raro. Aquí lo que voy a hacer es hacer mi mezcla, incorporar colores. Que haya más verde que oscuro porque si me quedó muy oscuro. Pero no pasa nada, lo que quiero es que el color le dé profundidad a mi diseño. Ahora voy a hacer la primera parte. La punta de mi pincel no la voy a mover de aquí. Y voy a hacer como un tipo triángulo. Acuérdense que la naturaleza no es exacta. No importa que el diseño no quede como tú estabas pensando en tu cabeza. No sé si es claro. Esta florecita es de mi propio jardín. El otro día fui con mi hermana a un evento. Aquí mismo en Elro, exactamente. Y me encontré a una muchacha que estaba vendiendo pastelitos cupcakes. Y me dijo, yo te conozco. Y le digo, no, la verdad no me acuerdo. Dice, haces uñas. Y le digo, sí. Dice, pues tú fuiste a la escuela donde yo estaba estudiando a hacer un demo. Y le dije, oh sí, sí hago eso. Y dice, ajá, te tengo mucho cariño porque me enseñaste a hacer flores. Dice, me estaba saliendo muy fea la flor. Y tú me dijiste que la naturaleza no era perfecta. Que este era mi propio jardín. Y me emocioné mucho. Y yo la verdad me dio mucho gusto que me hubiera dicho eso ella. Entonces fui y le conté a mi hermana. Y mi hermana me dijo, se empezó a reír y me dice. Ay, te recuerdan por puras cosas. Entonces, ¿qué sabes decir? Pero ya saben, no lo dijo con tono ofensivo. Pero así nos dio mucha risa. Dice, puras tonterías. Dices, y solo te recuerdan por eso. Pero pues, esa es la idea. Siempre cuando sea con una reacción positiva, yo no lo encuentro mal. Ok, ya limpié mi pincel. Ahora voy a dibujar una hojita. Los pétalos. Esta parte de aquí, que me quedó blanca, la voy a utilizar. Pero la tengo que ponchar porque ya se secó. Y después voy a agarrar los otros dos colores que ya tenía hechos. Y de la misma manera los voy a incorporar. No le pongan tanto negro porque está muy oscuro. Y lo vamos a opagar. Y lo que quiero es que le dé la dimensión de una hoja. Mira. Y la extiendo y la dejo otra vez. Acá voy a ponerle otra hoja. Y en esta la voy a poner otra. Aquí. Ahora. Bien importante. Aunque ya terminaron de hacer el trabajo. Es bien importante que limpien su herramienta. Antes de que el producto se seque en la herramienta. Ahora voy a utilizar mi pincel striping. Que también lo tengo en mi paginita de internet. Con toda confianza. Vayan a verlo. Si tienen alguna pregunta. Con toda confianza. Déjenme saber. Y ahorita voy a hacer las líneas. Mira. Si te fijas. A mi pincel. Le dejé una gotita de producto. Y lo dejé con la mezcla de los dos colores. Para que me salgan los dos tonos. A la hora de hacer mis líneas. Y voy a acostarlo bien. Luego lo voy a levantar. Y voy a hacer una línea hacia abajo. Si no se marca. No pasa nada. Me regreso. Y vuelvo a marcar mi línea. Si. Aquí estamos simulando. Que son rosas. Con sus. Stim. O palitos. No se como se dice. Se supone que son tres flores. Entonces voy a sacar tres palitos. Ahora con mi puntero. El mismo blanco que utilicé. Lo voy a utilizar para ponerle. Puntitos a dentro del otro. De la flor. No. 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 Nada más para las que cuando vean de cerca mi diseño. Es cuando se van a dar cuenta. Ahora si me espero que se seque completamente mi diseño. Y voy a dar una capita de gel transparente. Y ahora si. Todas las imperfecciones que hayas hecho con tu diseño. El gel se encarga de taparlo. Así es de que aunque vean feo el diseño. Y se vea raro. Mientras lo estén practicando. No le tengan miedo. Se va a ver padre de todas maneras. Mira como que va. Ahora lo voy a poner a curar en la lámpara. Ya tenía aquí otros tres hechos. Para hacer. Para dejar mi diseño. Dejarlo en la. Plantilla. Para que lo. Para tomarle fotos. Y subirlo al Instagram. Miren aquí están los otros dos diseños. Y ya si quieren ver la foto completa. Las invito a que vayan a mi página de Instagram. A mirarla. Miren.